Estoy con Pablo Pereira, presidente de Renova en Tendomarketing 2015. Hola, Pablo. Hola, ¿cómo estás? Renova ha apostado por el papel higiénico. Ha conseguido que pase de una commodity a realmente un producto de valor añadido. ¿Cómo ha sido este proceso? Y está claro que como creación de marca sí que ha sido un éxito, pero ha sido también un éxito en ventas. Sí, ha sido muy importante también en ventas, pero no lo habíamos conseguido. Es un reto, tenemos que conseguirlo día a día. Porque estamos intentando internacionalizar la marca lo más posible y hay siempre mercados nuevos. Hay nuevas geografías donde tenemos que ir. Así que es un reto que no está hecho. Hay que hacerlo todos los días. Pero por las vendas sí que ha sido muy importante. Primero porque la marca ha empezado a existir donde no existía. Nos ha dado una legitimidad a la marca. Y después hay productos que no son de cores muy fuertes, son de cores más pastel o que son blancos y colores y que se aproximan más del corazón del mercado y más populares. Has comentado en tu ponencia que en muchas empresas hay una autocensura a la innovación. ¿Cómo se puede conseguir bloquear esto y promover esa generación de ideas dentro de las propias empresas? Para mí es muy importante tener una cultura de innovación, que la gente hable, que no sean eventos, que sean casi liturgias para hablar de innovación, pero que cada día la gente, cuando está en la cantina, comiendo o tomando un café o hablando, que empiece a hablar de una idea. Y muchas veces no se sabe dónde viene la origen de la idea. Es uno, otro, otro, otro. Es como una bola de nieve y se aumenta la idea de inmediato. Para mí es una cultura de innovación. Que la gente no tenga miedo. Y muchas veces si tienes que escribir un e-mail o pasarlo al escrito, es ya una censura. Porque la gente no va a tener tiempo para la hacer, no va a tener un poco de cuidado políticamente lo que va a decir si está bien escrito o no. Para mí la informalidad en la generación de conceptos es muy importante. Después, cuando se pasa a la realidad de hacer los productos, se va a caer totalmente la informalidad. Pero la generación, digamos, vivero de conceptos, la informalidad, la cultura, y una cultura informal es muy importante. Dentro de esa innovación también está el hacer partícipe al consumidor de tu marca. Y creo que es algo que vosotros estáis consiguiendo. Cuéntanos un poco cómo. A mí no me gusta la palabra consumidor. Yo voy a cambiar por ciudadano. Porque no me gusta nada. Es muy importante tener todas las interferencias con la gente, con los ciudadanos diferentes. con nuestros clientes, con los clientes de nuestros clientes, con los ciudadanos en general que compran nuestros productos en nuestra tienda electrónica, o con las redes de fans de Renova. Que pueden ser alumnos, estudiantes que han hecho trabajos sobre Renova. Hay millones de trabajos sobre Renova en todo el mundo. con los profesores, artistas, algo así. Y tener la capacidad de gestionar la atractividad de estas ideas. Eso es muy importante. Es una cuestión de cultura. Es algo muy, yo diría, biológico. más de Darwin, de conceptos de interferencias de algo que aumenta con bacterias. De orgánico. Estaba faltando la palabra. más de orgánico. De una cosa muy, no sé cómo se dice en castellano, rígida. Es decir, muy sólida. Hay que ser capaz de estar en la fluidez del mundo actual que cambia muy rápido. Y tener la capacidad de lanzar cosas nuevas antes de algunas veces de estudiar hasta el fondo. Arriesgar, arriesgar, arriesgar. Cuéntanos, así, algún secretillo. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cuál será la próxima innovación de Renova? Ah, esto no lo voy a decir, pero... Habitualmente digo papel higiénico transparente. Pero... Estaría bien. Que estaría bien. A mí me gusta mucho. Y la silolosa, la silolosa transparente. Muchas gracias, Pablo. Gracias.